El primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales. El político y empresario de 76 años se presentó ante una corte de Manhattan, Nueva York, donde el juez le informó de 34 cargos que se le imputan y que están relacionados con el pago por el silencio de una ex actriz pornográfica con la que mantuvo una relación, entre otros casos. El pago en sí mismo no sería ilegal, pero Donald Trump presuntamente lo registró como un gasto de sus negocios. Luego de más de una hora de procedimientos, Donald Trump quedó en libertad bajo fianza. Donald Trump ha sido acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, lo que lo convierte en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta la posibilidad de un juicio penal.